Me empezaba a dar un sueño bien pesado y trataba de controlarlo y me seguía dando sueño. Estaba ya haciendo el trabajo en la computadora, con el mouse, y me empezaba a dar un sueño en la clase también de repente, pero ya no hice la clase, el último día que fui era el jueves, cuando el maestro terminó la clase en cuanto entré yo. Pero sí, ahí ayer lo único que pasó es que el sueño que tuve, me quedé dormida. Oré antes de quedarme dormida, y luego ya me quedé dormida y luego me tuve ese sueño. Cuando me levanté me puse como a reflexionar, a tratar de analizar el sueño, porque había soñado eso, porque era un sueño que me estaba dando a entender algo. Y yo vi cómo tenían ese bufete de comida alineado así, y empezaba con comida. Primero empezaba con papas fritas, costillas de, ¿cómo se llama? Barbecue ribs. Tenían costillas y luego tenían de este lado comida, tenían un bufete lleno de comida, y había gente en línea formándose para agarrar esa comida. Y yo me acuerdo que yo ordenaba papas fritas, las french fries, ordenaba uno y luego volvía a ordenar otro. De este lado estaba una mesa y de este lado se sentaba mi familia, y de este otro lado...